Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos con el Capitán América y los Avengers Vamos a continuar, vamos a empezar, mejor dicho, lo que es la hora retro Tenemos para elegir cuatro personajes Vamos a empezar con el Capitán América Ahí estamos, vamos a pasar rápido los créditos Juegazo, eh, juegazo retro, eh, bastante muy bueno Este lo... ya sabía jugar las maquinitas Tuve la dicha de jugar con las maquinitas Así que muy bien, muy bien, muy bien, felicitado Tenemos una gaseosa Ahí está Revoleamos el banco ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Toma Por cabrón Ahí está Continuamos Bueno, estos son secuazes El que se fue con la plata es el que tenemos que ir a golpear después Me atacan por todos lados ¿Quiénes se creen que son estos cabrones? Uno ya está volto a quedar el culo para arriba No, yo quedé el culo para arriba Vamos a continuar Porque esto, estos chicos Tiene 100 puntos de vida nada más Una vez que se termina 60 me han dejado Cabrones Vení acá, vení acá Ahí está, perfecto Tenemos una piedra para agarrar Ahí estamos, perfecto Capitán América los agarra y los revolea para todos lados Bueno Tenemos esto Ahí está, perfecto Vení para acá Ahí está Ahí está Ahí estás Uy, todo lo que le sacamos con el tanque ese Bueno, ya estamos a punto de dejar el culo para arriba Bueno, eso digo siempre Siempre nos dejan culo para arriba ante nosotros Ahí está Bueno, culo para arriba Capitán Hora de Spiderman De Spiderman, escúchame a mí Iron Man Eh, cabrón Ahí está Cuidado para arriba Ahí está Los A-Danger Mala suerte No logramos dar A ese que tiene el escudo Ahí está Cabrones Oh, pero para el otro lado Acero, boludo Creo que el poder no te saca nada Bueno, acá vamos volando con Spiderman Eh, cabrones Eh, cabrones De vez en cuando hay que moverlo Porque si no, no nos van a dar Ahí está, perfecto Bueno Hay que tener cuidado con esto Porque Fíjense como Nos tiran los viejos eso como misiles Por más que intentemos esquivarlos O los destruimos o no Entonces se complica Ahora Ahora estos viejos Fíjense que Nos están atacando Bueno, ahí tenemos como una especie de protección Esto No sé bien para qué carajo es Pero yo sé que se pone delante de nosotros Y Nos va salvando a las papas Sí, porque fíjense que no nos está sacando nada Bueno, ahí sí nos sacó Primero 54, 45 Y pum Fíjense el El efecto especial es de ese tiempo Para Con las explosiones ¿No es cierto? Fíjense las letras que aparecen Cuando explota algo ¿No es cierto? Ah, bueno, eh Bien retro el juego Bien, bien retro Como les gusta a los chicos Calculo que algunos Los más Veteranos ¿No es cierto? De nuestra edad Lo ha jugado Este juego Creo que es el culo que sigue Yo me acuerdo de haberlo jugado Fíjense que en esta posición No nos están tocando Y le estamos haciendo muchísimo daño Uy, me agarró Me agarró, me agarró Pero ese no dura mucho Ahí está Perfecto Tomamos un poco de agua Para hidratarnos Agarramos Creo que es una lata gaseosa eso No sabría decirles muy bien Se cubrió, se cubrió Cubrite esto Ahí está Está muy muy bueno Estos gorditos te agarran y Te hacen la vida de colores Y estos también Y estos también Está bueno Ahí nos dejaron vida Está bueno Ahí va acá Ahí va acá Bueno Acá viene el monstruo O sea El Jefe secundario De la pantalla Esta Bueno Vamos a cambiar de personaje Ya usamos a A Spider-Man Vamos a usar este viejo Que no sé quién carajo es Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto No le queda mucho Ahí está Perfecto Bueno Pasamos la cinemática Este Me rompe los quinotos Con ese láser que tira Ahí está Quedate con lo que arriba Vamos a elegir este Que tiene el arco Ahí está Ahí está No tan malo No tan malo No tan malo Ahí está Muy bien Bueno Ahí apareció un viejo Del agua Calculo que será Aquaman La verdad que no No tengo ni puta idea Quién será el viejo Desde que salga del agua Debajo del agua Podemos disparar el arco Arriba también Lo podemos disparar Al arco Pero es más complicado Dispararlo Pero también Lo podemos disparar Vení para acá Vení para acá Vamos a elegir de vuelta Bueno Acá tenemos Tendría que ser Como el jefe secundario Uy Nos pegó en toda la cara Más abajo Tenemos que poner Uy Si lo ponemos más abajo Nos agarra con el tentáculo No le queda mucho No le queda mucho No le queda mucho No le queda mucho al cabrón Vámonos Vámonos Ahí está Pueblo para arriba Perfecto Bueno Bajamos hacia abajo Ahí está cabrón Ahí está Ahí está Ahí está No No Llega el Capitán América Cabrones Ahí está Vamos Capitán A ver Eso me da vida Pero Soltame ¿Qué cabrón? Ahí está, por vivo Perfecto, seguimos ¿Y este cabrón que ne? Ah, es uno de los jefes Toma, toma, ¿Qué me querés hacer? ¿El ataque DIN BAN? Toma, toma Uy, se mueve mucho, se mueve mucho el cabrón Quien se que le estamos haciendo el ataque con el escudo Y nos acaba de matar el cabrón Vamos con Iron Man Dejame engancharte con uno de estos Dejame engancharte con un poder de estos Bueno, se supone que si hacemos el poder tiene que ser para donde está el viejo O no para el otro lado Fíjense que cuesta, cuesta, eh Cabrón No te queda nada, cabrón No te queda nada No, pero mirá Pero fíjense para donde está haciendo Pero me cago en su puta madre ¿Cómo no vas a perder así si En vez de estar haciéndolo para adelante Lo está haciendo para el otro lado O es pelotudo o se hace Iron Man Ahí está, ahí está Ahí, 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 ahí Tenías que hacer Bueno, ahí está el viejo malo Aquí hay que vencer Ataje clear Bueno, tenemos que viajar a la luna ¿Por qué este sujeto está acá en la luna, eh? En una base lunar Ahí está Vamos a darle chingadasos Bueno, se han puesto muy difícil los viejos, eh Hasta los comunes O sea, cualquiera nos patea el trasero Vamos a seguir con Iron Man Está bueno, me gusta Reniego con Iron Man, pero Me gusta el cabrón Y esto de tirarle cosas a los viejos me encanta Lo mataba mucho más rápido Ahí está Ah, pensé que lo había matado Ahí está No Ahí está Ahora sí Cuidado que eso Ah Eso es un secundario Ahí te voy a dar secundario Ahí te voy a dar Oh Culo para arriba Me voy Uy Por fin Por fin Hizo algo bien Iron Man, eh Ahí está Uy Uy, el viejo este Como le gusta abrazarme Pero es que será 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 el roca izquierda Esta desgraciado Vamos con el Capitán América Ahí está Fíjense que el título es Capitán América y los Avengers O sea Como que El título O de última Se diría Los Avengers Si fuera Todo un grupo Pero como que Como que es el Capitán América El líder Porque lleva su nombre Primero Chicos, eh Uy La madre Que lo parió Ahí está Muy bien Fíjense que tenemos Llave también Para Para ponerle Uy El estriante Pero ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿El de Pison es Que se tira así? Qué cabrón Iron Man Iron Man Iron Man Uh Está bien preparado El cabrón, eh Está bueno Está bueno el ataque De arriba, eh Por ahí no sale la piña Por ahí no sale el láser Pero ambos dos Están Están buenos Uy Nos mataron A Iron Man Ahí está Se fue un chingadazo Dice que con la piña No quitamos tanto Como el ataque Desde arriba Ahí está Ahí está Pero lo que más saca Es tirarle algo O sea que le tiramos Otro viejo O le tiramos Alguna llave Alguna estructura Está bueno, eh Porque le sacan montones Acá Bueno, acá estamos Combatiendo en el espacio Nuevamente Tenemos cuatro de vidas Así que apenas nos toquen Vamos a quedar Cuero para arriba Para esto Vamos a seleccionar El Capitán América Que está tirando el escudo Y con el escudo Hace mucho más daño Ya van a ver Con el escudo Hace mucho más daño De los ataques Que puedan tirar Los demás Ahí está Ahí está Tranquilo 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 Que este Queda culo para arriba Ya no más Ahí está Ya quedó culo para arriba Bueno, ahí tenemos Especie de protección Que va adelante No sé Que es como No sabría decirle Que carajo es No sé Como una mariposa O es un viejito Chiquito No, la verdad Que no sé Bueno, ahí estamos Llegando a la luna Recién No sé 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 Agarramos la llave y la revolvamos. Increíble lo que saca con la llave, ya tenemos una. Lo que saca con la llave es increíble. Uy, este me lo agarró con el lazo ese, no sé qué carajo era. Uy, este me está pegando con la espalda. Tomá, tomá, tomá. Un tobogán. Bueno, dos escuaces, acá hay que partirle la madre, no hay que dejarlos mover. Ahí está. No van a salir de acá, cabrones. Uy. Me mataron. Ahí está, perfecto. Agarramos la llave. Agarramos algo de energía, muy bien. Estos que tiran con el láser, esos son más jodidos. Ahí está. Bueno. Será que te tengo que enfrentar, cabrón. No hay que tener el láser. No hay que tener el láser. Bueno, tira dinamita. Tira dinamita el cabrón. Mucho más jodido. Mucho más jodido para darle. y tiene arma tiene una pistola te voy a dar a vos la dinamita esa como no no sacan si no te persiguen ahí está quedaste el culo para arriba quedaste el culo para arriba ahí quedaste el culo para arriba continuamos bueno ahí está el viejo el viejo que hemos estado buscando todo este tiempo bueno tenemos que ir por las escaleras bueno arriba no podemos andar porque este cabrón nos está tirando de las arriba ahí está ahí está se lo vamos a tirar apenas apenas se haga el loco voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!